La Policía Nacional de esta ciudad de Monseñor Noé apresó en el día de ayer a José Valerio Sosa Enríquez, de 48 años, residente en la calle La Cumbre, número 42, kilómetro 61 de Villa Alta Gracia. El apresamiento se produjo ayer a las 3 de la mañana por la costada Maimón, el Camino Albino, cuando la Policía Nacional le daba seguimiento por el hecho de este haber penetrado la factoría Junta Lorenzo Mateo, ubicada en la autopista Duarte, kilómetro 86, Puente de Lluna, dejando allí amarrado al vigilante de dicha factoría. Recuperando el camión marca Daihaz, un color rojo, 8 motores eléctricos de distintos tamaños, 2 computadoras, una nevera, un abanico, un tanque conteniendo gasoil, 2 baterías de carro y 2 plantas eléctricas, así como también un equipo de música. Sosa Enríquez resultó con las relaciones múltiples luego de impactar en dicho camión con una mata mientras que trataba de evadir a la Policía Nacional cuando le daban seguimiento, logrando escapar dos de sus acompañantes. En cuanto a Sosa Enríquez, será sometido a la acción de la justicia. En contra de información, la Policía Nacional apresó a Daniel Rosario Rosario, de 34 años, presidente en Cristo Rey, Santo Domingo, cuando fue sorprendido intentando cambiar un cheque por la suma de 984 mil pesos en el Banco Popular, ubicado en la calle 16 de Agosto, Centro Ciudad, resultando en cheques ser falso. En el que estaba dicho cheque a nombre de Rolando Calderón y asociados Sepora, el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público. En tanto que Víctor Peña Ureña, de 26 años, residente en la calle Autopista Duarte, kilómetro 86 de esta ciudad de Bonao, le fueron ocupadas ocho porciones de un verital verde, presumiblemente marihuana, con peso aproximadamente de 24.4 gramos. Así como también José Antonio Mateo, de 29 años, presidente en los Santos del sector Las Frencedes de esta ciudad de Bonao, a quien se le ocupó 10 porciones de un verital verde, presumiblemente marihuana, con peso aproximadamente de 25.1 gramos. Aquí se acusa directamente a él.